Do you have the track on mute? Do you have the track on mute? Buenas tardes hermanas y hermanos, les invito a ponernos de pie para cantar a Nuestro Señor. Cantemosle a nuestro Creador. El Dios que el cielo oscila a tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedece una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh, nada yo soy. Tu eres el Dios que adoramos todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tu eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey de adoración. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros. Nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo, nombre. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Me clavamos, no hay nadie como Él. Nadie es como Él, oh, gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoración. Tú eres el Dios que adoramos todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoración. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey de adoración. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey de adoración. Y para Él, a Él sea la gloria y el pecado, glorioso, redentor y rey de adoración. Grande misericordia y misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey de adoración. Señor, glorioso, redentor y rey de adoración. Glorioso, redentor y rey de adoración. Tú eres mi Salvador, que adoramos Padre. Tú eres mi Salvador, que adoramos Padre. Le mandamos un gran aplauso. Alquien que descendió desde su trono, para darnos salvación, aleluya, damos gracias Señor. Hoy te levantamos nuestras manos a ti Un gran abismo nos separaba Inmenso monte nos apartó Desesperados, sin esperanzas Tu voz habló en la oscuridad Y en las tinieblas de mi pecado Tu gracia vino a intervenir Todo está escrito, ha terminado Mi esperanza está en Jesús Merecerlo a mi finice Como entender tu gran amor Aun siendo Dios, tú te despojaste Te humillaste al venir La cruz declara tu santa ira Que merecía solo yo Pero en tu sangre no hay condena Mi esperanza está en Jesús Aleluya, gloria al que me liberó Aleluya, a la muerte derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Cantamos Aleluya Aleluya, gloria al que me liberó Aleluya a la muerte derrotó A la muerte derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús En la tumba, gran soberano, todo estaba bajo su voz. León rugiente, rompió el silencio y a la vida él volvió. Aún en la tumba, gran soberano, todo estaba bajo su voz. León rugiente, rompió el silencio y a la vida él volvió. La victoria es tuya, Dios. Aleluya, gloria que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó. Las cadenas se rompió y en su nombre salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó. Las cadenas se rompió y en su nombre salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Tú rompiste todas mis cadenas y me diste esperanzas. Y hoy estoy unido a ti, Padre, como hijo y Padre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotables, tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste el lugar. Me recibes en casa para siempre. Aquí es donde quiero estar a tu lado, Dios. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me llevas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotables, tu bondad me persigue. Te persigo. Tu mesa me diste el lugar. Me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotables, tu bondad me persigue. Tu amor inagotables, tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste el lugar. Me recibes en casa para siempre. Quiero invitarte, iglesia, a que juntos podemos levantar nuestras voces y cantar las palabras siguientes. Aunque pase por el valle de muerte y la sombra. Él no fallará. Aunque pase por ese valle, Él no fallará. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte. Ya no te mire, ya no te mire. Yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas, ni me encuentras, ni nunca te rindes. Pues tu amor inagotables, tu bondad me persigue. Te persigo En tu mesa me diste lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor y la bota me des Tu bota me persigue Te persigo En tu mesa me diste lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste lugar Me recibes en casa Para siempre Aleluya Señor Tu eres nuestro Salvador Padre Y tu nos recibes Con tus brazos abiertos Y hoy podemos ir a ti sin temor Podemos ir a ti Hacia ti confiados Señor De que tu nos escuchas De que tu nos recibes De que tu quieres Construir una relación Cercana Gracias Gracias Aleluya Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Porque nuestra esperanza Sigue firme Y sigue en pie En tu nombre Señor Gracias Señor Te pedimos Señor Que cuides Señor De nuestros corazones De nuestras mentes En los siguientes días Señor Para Para Señor Proclamar la paz Que tu nos das Señor Para Señor Anunciar Que tu eres el Salvador Que tu eres Diferente Señor Al mundo Señor Y que contigo Señor Toda batalla Señor Es ganada Señor Y que tu romperás Cada cadena En nombre de tu Hijo Del Padre Y del Espíritu Santo Amén Démosle un gran aplauso A nuestro Señor Dios le bendiga mucho Hermano y hermano Por favor Toma un asiento En esta tarde Gracias Pastor Rafa Gloria a Dios Tenemos un Dios Muy maravilloso Amén Tan lindo es Él Tu bondad Me persigue Gloria al Señor Lo dijo David En el Salmo 23 Tu misericordia Me seguirá Todos los días De mi vida Amén Un día que Dios No tenga misericordia De nosotros Somos papas fritas No terminamos Un cajón O algo así Gloria al Señor No se olvide hermano Tres, cuatro anuncios Bien rapiditos El sábado Abril 9 Vamos a tener un día De limpieza en la iglesia De las 9 de la mañana Hasta la 1 Así que le invito A que venga Vamos a venir a limpiar Muchas cosas Hacer unos proyectos Que necesitamos hacer También del 10 al 16 de abril Una semana antes Del domingo de Pascua Vamos a tener Una semana de ayuno De vuelta Vamos a buscar a Dios Le animo a que busque Que descubra algo Que su carne Quiere todo el tiempo Todos los días Deje eso a un lado Puede ganar Diferentes comidas Y vamos a ayunar Y buscar a Dios También vamos a tener La cacería de huevo pasco Que tenemos con la ciudad Cada año Hace dos no lo hicimos Pero volvió ahora Que ya está más calmado El COVID Así que Sábado 16 El sábado Antes de la Pascua Vamos a tener la cacería De huevo pasco En el parque Donde le invito A que todos vengan Y ayudemos a trabajar Y también vamos a tener De vuelta Ya que está yéndose el frío Un ayuno De 24 horas De hombres En la montaña 22 y 23 de abril Un ayuno de hombres En las montañas Pero quiero que vaya A su Biblia En esta tarde Al libro de Mateo Quiero predicar Este domingo Y en 15 días De vuelta La segunda parte De este sermón Que quiero hablar De la oración De una vida De oración El título Del mensaje Es estoy orando Y mi teléfono Sigue zumbando Estoy orando Hace unas dos semanas Tras estaba yo Bueno estaba pensando Ya hace como Tres o cuatro semanas Quizás Acerca de hablar De la oración Y eso es lo que me pasaba Hace dos semanas Tras yo estaba ahí En el cuarto Arrodillado No sé cómo estaba Pero estaba orando Y la gente Texteándome A la mañana Zzzz Y no cada vez que Usted le da un texto Zzzz Y al final lo terminía Alguien me ayudó Yo no sabía cómo apagar Había apagado el sonido Pero no había apagado El zumbido Y qué quiero decir Con eso hermano Que así es Cuando dedicamos Nuestras vidas O momento del día A la oración No podía yo pensar Zzzz El río al lado del teléfono Me daba ganas Tirar el teléfono Pensaba muy caro Comprar otro teléfono Estoy orando ¿Le pasó alguna vez? Usted está orando Y ahí está el teléfono Tantas otras cosas Gente entra al cuarto Visita la casa Su mente pensando Uh me olvidé esto Y si ahora no me olvido Me voy a olvidar Y algo Tantas cosas Pero quiero que vayamos A lo que dijo Jesús En Mateo Bien sencillo No hay nada de raro No hay nada de De secreto Ni nada muy complicado Dice Jesús en Mateo 7, 7 ¿Qué dice? Pedid ¿Y qué? Y se os dará ¿Cuántos de ustedes saben pedir? No Todos sabemos pedir Desde chiquito Aprendimos a pedir Mamá Padres por favor Papá Es fácil Pedid Y se os dará Buscad Dijo Jesús Y hallaréis Llamad Y se os abrirá La puerta Porque todo aquel que pide Todo No importa quién Todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos Pues si vosotros siendo malos Comparado a nosotros Con Dios que es santo Y maravillosamente perfecto Y santo, santo, santo Nosotros somos malos Comparado a Él Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas A nuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Vuestro Padre que está En los cielos Dará ¿Qué hermano? Buenas Cosas A cualquiera No ¿A quién? A los que Le Piden Vamos a orar Padre Yo te doy Gracias Te ruego que tú Hables a nuestro corazón Cosas que yo no digo Que la unción De tu Espíritu Que la palabra Que va con tu Espíritu A los corazones Hable a nuestras vidas Ayúdanos a ser padres Abuelos Hermanos Estudiantes Lo que sea En nuestra vida Nuestro rol Una generación De gente Que sabe orar Que pasa tiempo En la oración Cada día Que pasa tiempo Pidiendo Buscando Llamando A la puerta Del cielo Te ruego que tú Hables a nuestra vida En esta tarde Y desafíes Nuestro tiempo Diario En la oración Para que volvamos O que empecemos A ver una vida Más comprometida Con lo que hace Una diferencia En la eternidad De las personas En el nombre De Jesús Oramos Amén Y amén Y amén Quiero que ponga Su mirada En este video Que vamos a ver Una oración Usted puede adorar Si quiere Pero es una oración Que va muy bien Con este tema Cada noche En altavoz Abuela oraba Se escuchaba El murmullo No entendía El hablar Pedí orar Pedí orar De esa manera Es lo que me salvó Lo deberías intentar Y ahora yo sé Que es la verdad Ella hablaba Con Cristo Ella hablaba Con Cristo Había hablado Con Cristo Toda una vida Mis padres Me arrastraban Y a la iglesia A la iglesia Cada día Como me amores Estaban los vestidos Como me hacían sufrir Dijeron un día Agradecerás Por tener a Dios En tu caminar Ahora sé que es verdad Sé que es la verdad Ahora yo hablo con Cristo Por ellos hablo con Cristo Por ellos hablo con Cristo Y sé que es la verdad Hablaré con Cristo Me encanta hablar con Cristo Hablaré con Cristo Toda mi vida Oh, qué amigo tengo en Cristo Oh, qué amigo tengo en Cristo Oh, qué amigo tengo en Cristo Oh, qué amigo fiel Oh, qué amigo tengo en Cristo Oh, qué amigo tengo en Cristo Oh, qué amigo tengo en Cristo Un día hijos tendré, a Jesús les mostraré Y al verlos crecer, recordaré cómo fue Navegando problemas y cuestionando vida Es tratar de convencer, que todo va a estar bien Y tal vez a mi habitación, entren y me vean en oración Dirán luego regreso, no quiero ser interrupción El sireno fue interrupción, no pudiste escoger mejor momento Pues simplemente hablaba con Cristo Ven y habla con Él Y hablaremos con Cristo Hablaremos con Cristo Hablaremos con Cristo Hablarán con Cristo Espero que hablen con Cristo Toda una vida Oh, que amigo tengo en Cristo Oh, que amigo tengo en Cristo Oh, que amigo tengo en Cristo Oh, no hay otro más fiel Oh, que amigo tengo en Cristo Oh, que amigo tengo en Cristo Oh, que amigo tengo en Cristo Oh, no hay otro más fiel Y no hay manera incorrecta Hoy mismo puedes empezar Sin preocuparte como vaya a sonar Derrama tu corazón Más que una religión Es una relación Ven y habla con Cristo Ya tú eres un hijo Habla con Cristo Comienza a hablar con Cristo Puedes hablar con Cristo Toda una vida Oh, que amigo tengo en Cristo Oh, que amigo tengo en Cristo Que lindo que Jesús dijo Ya no los llamaré mis siervos Si no les llamaré mis amigos Porque el siervo no sabe Lo que hace su Señor Pero un amigo sí Porque le cuenta todo Dice Aquí Jesús, hermanos, nos dice Pedid y se os hará Es sencillo Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Todo que el que pide recibe Al que busca haya Al que llama de celebridad Que hombre de vosotros Si su hijo le pide el pan Le dará una piedra O si le pide pescado Le dará una serpiente Serpiente, perdón Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dadas A vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le piden Dios y el diablo Conocen este versículo Y esta realidad Al enemigo hermano No le importa mucho Si usted puede alcanzar Cosas normales, naturales Que usted puede lograr En esta vida El diablo se desespera Cuando un cristiano Se pone de rodillas O se pone en la oración Porque ahora estamos hablando De empezar a vivir Una vida Que va a haber En su vida Va a haber en la vida De otras personas Lo imposible Y lo sobrenatural Aquí Jesús dice Pedid y se os dará No está hablando De dinero Yo creo tanto No está hablando De cosas materiales Está hablando De cosas que el hombre No puede darle Que solamente Dios Puede darnos hermanos Buscad y hallaréis No está hablando De buscar un trabajo Yo creo que está Buscad las cosas de Dios De buscar a Dios Y luego dice Llamad a la puerta Y se os abrirá ¿Cuánto de nosotros Conocemos A una persona Que tiene la puerta De su corazón Cerrado Al evangelio? Puedo ver sus manos ¿Cuánto de nosotros Conocemos a una persona Que tiene su corazón Cerrado La puerta Al evangelio? ¿Conoce usted a alguien? Pero hermano Déjeme desafiarle Porque yo quiero ayudarle A que usted pueda ver Que nosotros Humanamente Y no está nada Pecaminoso Con esto Pero humanamente Usted y yo Podemos ser tan fácilmente Absorbidos Por las cosas De esta vida Que el trabajo Que la casa Que el carro Que los hijos Que la comida Que la ropa Que esto Y que lo otro Y el enemigo Sabe que esta vida No es acerca De esta vida Esta vida Es acerca De las cosas Eternas Y Dios Quiere llevarnos Hermanos A poder Ver cosas Imposibles Cosas que solamente Él puede hacer Y aquí lo dice Claramente Jesús Si no piden No van a recibir Pero si ustedes Piden Buscan Y golpean A la puerta Yo Voy A Abrir Las cosas De Dios Imposibles Para vosotros ¿Cuántos Ustedes Conocen Alguien Que oraba Por usted? ¿Puedo ver su mano Que oraba Por usted? ¿Cuántos Ustedes Pueden decir Yo creo Que por la oración De esta persona Yo soy salvo Y voy al cielo Para siempre Puedo ver su mano Yo creo Que por la oración De esta persona Yo soy salvo Ahora nos toca A nosotros Hermanos Ser Esa Persona Mi primer punto En esta tarde Es ¿Cuánto Debo orar? ¿Cuánto Tiempo Debería Yo Orar? Yo creo Con todo Mi corazón Porque yo Lo creo Porque he visto Otras personas Que lo hicieron Y yo lo he hecho Y ha cambiado Mi vida Como decía Esta muchacha Cantaba La abuela Oraba Por mí Mi madre Oraba Por mí Yo un día Tendré hijos Y voy a orar Por ellos Hermano No vamos A ganar La salvación De la gente En esta ciudad Solamente Veniendo a la iglesia Los domingos El corazón De las personas En nuestro alrededor Solo puede Mente ser Tocadas Y rotas Por el Espíritu Santo Amén Y eso Va a ocurrir Como resultado A la respuesta De nuestras Oraciones Yo tenía un amigo Siempre le cuento Y él me enseñó Esto Y decía Si Dios Pide el 10% De nuestro dinero Que es el dinero Yo no creo En el cielo Vamos a tener dinero Personalmente No creo Que al cielo Se va el dinero Y todas las cosas Materiales El valor De las cosas Materiales Ya no vamos A tener Yo creo Que en la vida Eterna Pero decía Él Y yo lo creo Si Dios Nos pide Del dinero 10% No cree usted Que Dios También quiere El 10% De nuestro tiempo Cada día Ahora Usted y yo Entregamos Nuestro corazón A Cristo Y le dijimos Señor Ven y sé El Salvador Y más que El Señor De mi vida ¿Qué es el Señor? El Señor El Señor Es alguien Que controla Todo En mi vida Entonces cuando Yo le digo Hermano ¿Cuánto debo Orar? Déjeme decirle Yo creo Con todo mi corazón Que el Espíritu Santo Quiere guiar Tu vida De oración ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Quiere guiar Nuestras vidas Porque escuche Cuando la carne Controla nuestras vidas Cuando la naturaleza Humana Controla nuestras vidas Tengo una pregunta Y lo hago con amor ¿Cuánto tiempo Pasa usted Con Dios Cada día? Y le ponemos En contraste A cuánto tiempo Pasamos cada día Con entretenimientos Computadoras Deporte Televisión Tenemos el teléfono Ese que ahora Tiene una pantalla Podemos mirar tantos videos Al enemigo No le importa Tanto cuánto dinero Yo puedo hacer O cuántos títulos Puedo tener O cuántas fiestas O vacaciones Puedo tener O cuántos carros Puedo comprar Al enemigo Lo que le interesa Es la eternidad La eternidad La eternidad Cuando él va a ser Encarcelado Con todos aquellos Por la eternidad Que rechazaron A Cristo Entonces cuando yo Le pregunto Hermano Hermana ¿Cuánto tiempo Debo orar? Y este pastor Me decía a mí Yo no oro Por dos horas El 10% De 24 horas Son 2.4 Que sería Más o menos Dos horas Y 20 minutos Él decía Yo no oro Quizás todas las dos Pero estoy adorando A Dios No sabía tocar El piano Pero tenía Se encerraba En el cuarto Con un pianito Y tocaba Y adoraba a Dios Leía la palabra Oraba Adoraba Y seguía orando Y seguía orando Y él me dijo Y mi esposa Me gana Mi esposa Tiene que salir Tiene que salir A trabajar A las 6 O a las 6 Y media A la mañana Era la directora De una escuela Cristiana Y decía Mi esposa Sin fallar Todos los días A las 4 y media Está arrodillada En el sillón En la sala Allí está Todos los días A las 4 y media A la mañana Estaba buscando A Dios Y orando E intercediendo Hermano Una vida De oración Posiblemente No será Una vida Llena De entretenimientos Pero será Una vida Que verá A Dios Hacer Tremendos Milagros Y maravillas Y salvaciones Aquí está Jesús Hermanos A punto De ser llevado A la cruz En unas horas Y él sabe Que él va a enfrentar Un problema Grande Espiritual En esa lucha Que él está Va a estar En el Getsemaní Y en la muerte Y él sabe También que sus discípulos Van a pasar Una tremenda persecución Él va a morir Resucitar Al tercer día Cuarenta días Va a estar aquí Y va a subir al cielo Y ahí van a quedar Los discípulos Que van a tener que ser Los fundadores De la iglesia cristiana Una tremenda persecución Le esperaba a ellos Ellos no sabían Persecución Le esperaban Nomás aquí En las horas De Antes De la crucifixión Porque dice Que todos Se escondieron Porque dijo Estos van a esparcir Se van a esconder Y que dijo Pero yo no Yo te voy a seguir Estos todos Se van a esconder Pero ellos Iban a pasar Porque le estaban Buscando no solamente A Jesús Sino a los seguidores De Jesús Y Jesús Le lleva a sus discípulos Al monte de los olivos Y agarra tres de ellos Y dice Quédense aquí Como dice Orando Y él se fue Dice A una distancia Como de Una distancia Que un hombre Tira una piedra No sé Unos cuantos Metritos Más allá Y volvió Y que dice Marcos Capítulo 14 Versículo 37 Vino luego Y lo salió Durmiendo Y dijo A Pedro Simón Duermes No has podido Velar ¿Cuánto? Un minuto Dos minutos ¿Cuánto? Una hora Velad y orad Para que no Entréis en tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero tu carne Es débil Y te dice ¿Qué? Duerme Pedrita Estás cansado Fue un día Largo Un episodio Más De tu show Favorito Ve a hacer Otra cosa Hermano Puedo decirle Con todo el amor Al día Al día No le importa Cuántas veces Usted aspira Al carro En la semana Al día No le importa Eso Al día No le importa Si usted usa Media hora Para cocinar O tres horas Para cocinar Al día No le importa Lo que a él Le importa Que usted y yo Estemos tan ocupados Que se nos va El día Y no hemos pasado Buen tiempo En la presencia De Dios Al día No le importa Es más Le va a dar Quizás más trabajo Para que haga Más dinero Porque a él Lo que le importa Hermano No es cuánto dinero Usted gasta O gana A él Lo que le importa Que usted No esté intercediendo Y orando Y haciendo Una diferencia Porque escúcheme Hermano Cualquier persona Puede Vivir En lo natural Cualquier persona Puede lograr Lo posible Pero lo imposible Y lo sobrenatural Solamente se puede lograr A través de la Oración Hermanos ¿Cuántos conocen gente Que no conoce a Cristo? Puedo ver su mano Una vez más ¿Cuántos en este lugar Pueden decir Dios Venció Mi corazón Rebelde ¿Cuántos pueden decir Yo era rebelde Pero Dios Venció Mi corazón Rebelde Si Dios Venció Tu corazón Rebelde ¿Puede Dios Vencer El corazón Rebelde De cualquier persona En este planeta Hermanos De cualquier persona Al más Inmoral Al más Drogadicto Al más Malvado Al más Terrible Pecador Pero alguien Oraba Por mí Alguien Oraba Por mí Permita Al Espíritu Santo Hermano Que guíe Tu vida A oración Levántese A la mañana Y diga Señor Jesús Yo te entrego Cada minuto De mi día Si quieres Hablarme Cuando estoy manejando Y tengo que parar Un rato Para que no Quiero desconcentrarme O si tengo que dejar De lavar los trastes O si tengo que Levantarme a las Una, dos, tres De la mañana Señor No importa Tú sácame el sueño Tú ayúdame A poner el auto Al lado de la calle Tú ayúdame A dejar los trastes A un lado Tú ayúdame Señor A dejar las cosas Naturales Por un tiempo Porque yo quiero Entrar en lo Sobrenatural Yo quiero entrar En lugar celestial Yo quiero Entrar al lugar Donde solamente Lo imposible Ocurre Nadie tiene Muchos problemas Para lavar el carro O limpiar la casa Eso es cosas Eso es cosas Naturales Y yo sé Que todos Estamos hermanos En un diferente Lugar De madurez Cristiana Amén Todos estamos En un lugar Diferente De madurez Cristiana Algunos ya Conocemos al Señor Años Otros recién Empiezan Pero quiero decirle Algo hermano No Deje De crecer No se conforme Con lo que usted Hizo ayer O la semana pasada O en el año pasado Todos Tóquenle a una persona Que está al lado De ustedes Y toquenle Llame la atención Y dígale Todos Dígale Todos estamos En otro nivel Cristiano Todos estamos En otro nivel De madurez Todos Pero ahora Admírele a los ojos Y dígale Pero por favor No dejes De crecer No dejes De crecer Si hay algo Que el diablo Quiere hermano Es que usted Deje de crecer En su relación Con Cristo Y en su vida De oración A él no le importa Es más Le agrada Si podemos Negociar Nuestra vida De oración Por estar En el gimnasio Haciendo ejercicios Y mirando El televisorcito Las noticias Así como En los gimnasios Tiene un televisorcito Eso es lo que Él quiere No lo importante Es que te pongan Más flaco No le importa A él si se pone Más flaco Gana más dinero Cocina más largo Plancha la ropa Plancha todo No, no A él lo que le importa Es poder Atraerte A hacer algo El espíritu Está dispuesto Si yo le pregunto ¿Cuántos quieren Pasar más tiempo De oración? Yo creo que todos Levantarían la mano El espíritu Está dispuesto Pero la carne Es débil La carne Es débil Señor guía Mi vida De oración Yo creo que Desde que yo me convertí Alguien oraba Por mí Alguien le habrá Pedido a Dios Haz de este hombre Un hombre que entiende Y toma con seriedad Su vida de oración Porque no era Mi plan Pero dice la vida Que el Señor Produce en nosotros El querer Como Él Hacer Su buena voluntad Y yo no estoy En ningún lugar Para decir Tomen mi ejemplo Pero desde que yo Me convertí En mi corazón Empezó a ver Ese deseo Señor Haz de mí Una persona De oración Yo no puedo Producirlo En su corazón Hermano Pero oro Y oramos En esta iglesia Para que el Espíritu Santo Hable a cada una De sus vidas Y haga de usted Un hombre Y una mujer De oración Y que usted No sabe que pasa Pero escucha Una voz en su mente Que le dice Pasa mucho tiempo En la oración Hoy Pasa tiempo En la Intercesión Dice la Biblia Hermanos En Lucas Capítulo 11 Versículo 1 Aconteció Que estaba Jesús Orando en un lugar Y cuando Terminó Uno de sus discípulos Le dijo ¿Qué? Señor Enséñanos A orar Como también Juan Enseñó A sus discípulos Vamos a ver Vamos a ver En la otra parte De este sermón Que dice la Biblia Que la gente Se acolpaba Multitudes Y los discípulos Vinieron Le dijeron A Jesús Las multitudes Te están esperando Y Jesús Se da vuelta Y se va Dice Los discípulos Le dijeron Vamos a verlo En unos días Los discípulos Vinieron Le dijeron Maestro Las multitudes Te están esperando Por milagros Enseñanza Maravilla Y Jesús Dice que Cuando estaban Esperando A Jesús En ese momento Dice que Se apartó A un lugar Desierto Para orar ¿Cómo? Que frustración Para la gente Que le estaba esperando Pero usted Se da cuenta Donde estaba La prioridad De Jesús ¿Quién guiaba La vida De Jesús De oración? La necesidad Allá afuera O la voz Del Espíritu Santo Dentro de él Que le decía Vete a orar ¿Me está escuchando? Y aquí Jesús Había hecho milagros Maravillas Resucitado A los muertos Con Cinco panes Y dos peces Dio de comer A una multitud De cinco mil hombres Quince o veinte mil Personas Con niños Y mujeres Resucitaba A los muertos Él Echaba fuera Demonios El ciego De nacimientos Les daba la vista A los paralíticos Y el ministerio De Juan Este es Juan El Bautista Era muy diferente Al que Jesús Tenía Juan Predicaba Generación De víboras Conviértase Que van a Perecer Eternamente El juicio De Dios Y la unción Que tenía Juan De predicar Que los Los pecadores Se arrepentían No solamente Los judíos Sino que Los romanos Que los soldados Romanos Venían Y decían Que tenemos Que hacer Para dar La vida Eterna Hermano El ministerio De Juan El Bautista Era muy Diferente Y Jesús Dijo No habrá Otro hombre Más grande Que Juan El ministerio De Juan Hermano Era diferente Que el ministerio De Jesucristo Pero estos Discípulos No le dijeron Al Señor En un momento Encontramos En la Biblia Que le dijeron Enséñanos A resucitar Los muertos Enséñanos A hacer milagros Y maravillas Le dijeron Nos damos cuenta Jesús Y los discípulos De Juan Se dieron cuenta Cuál era el secreto De la vida De Juan Cuál era el secreto Del ministerio De Jesús Que era Una sola cosa Le pidieron A Jesús Enséñanos A orar Como el gran Juan El Bautista También enseñó A sus discípulos A orar Hermanos Usted no tiene que ser Pastor No tiene que ser Evangelista Para ver una vida De oración Porque aquí Hay dos hombres Que fueron muy Diferentes Pero el secreto Era el mismo Los discípulos De Juan No le dijeron A Juan Juan enseña Cómo traes Qué palabras Dices Para los que Los pecadores Se arrepientan No Acá dice La Biblia Estaba Jesús Orando En un lugar Y después Que dice Y cuando Terminó ¿Quién Controlaba La vida Oración De Jesús Las multitudes No Los discípulos No La mamá No El Espíritu Santo Cuando Jesús Dejó de orar No sabemos Cuánto tiempo Era No me imagino Que era que Jesús Oraba Señor gracias Por este día Bendice No ayúdanos Y que no nos falte El plan de cada día Amén Boom No lo creo Porque dice Que estaba orando Y cuando Él terminó Estaban esperando Y esperando Y cuando Él terminó De orar Le dijeron Señor 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 Nos damos cuenta De que tienes Un secreto Un secreto Hay muchas personas Que se hicieron Muy famosas Por su Una salsa Que hacen Un plato De comida Y mayormente Es un secreto Que tiene Esa comida El secreto De la vida De Jesús Y de la vida De Juan Nunca habrá Ni hubo Un hombre Más grande Que Juan Bautista Dijo Jesús ¿Era qué era hermano? La oración Juan Juan estaba tan dedicado A la oración Que se la vida Que él vivía En lugares Desiertos Posiblemente Pasaba Días Horas Noches Enteras Se alimentaba ¿De qué? De miel Silvestre Y de Langosta De chapulines Pero había un secreto Y Dios Y Dios Usó a Juan Para preparar El camino Para el salvador Del mundo ¿Cómo te recordarán A ti? ¿Cómo me recordarán A mí? Esta semana Estoy construyendo Un gallinero Con uno de mis hijos Cortar unas maderas Poner unos tornillos Poner un techito Un espadecito Un pedazo de madera Cosas posibles Ya cometimos errores Yo que soy el que Tendría que saber Ya cometí errores Porque las cosas Que usted y yo Podemos hacer Posibles Hasta las hacemos Con errores Amén La vida de lo posible A una vida De lo imposible La vida de lo natural A una vida De lo sobrenatural Hermanos Déjeme decirle Esta ciudad de Bernalillo No va a ser salva Porque nosotros Nos juntamos los domingos A cantar Y escuchar un mensaje Esta ciudad de Bernalillo Las personas En su trabajo Las personas En su familia Las personas En su vecindario Solamente serán salvos Si usted y yo Tomamos en serio Pedir Y se os dará No dijo Jesús Hagan lindos cultos Y la gente Se va a convertir No dice eso Den sus diezmos Y la gente Se va a convertir No dice eso Y no estoy hablando En contra de nada De esto Sean buenas mamás Paguen todas las cuentas Sean buenos trabajadores Y la gente Se va a ir al cielo No dice eso Dice pedir Y se os dará Buscad Y le haréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide recibe Todo aquel Que busca haya Y aquel Que llama Se le abrirá Porque si Vosotros siendo padres Malos No daréis a sus hijos Una piedra En vez de un pedazo De pan Una serpiente Si le pide Un pedazo De pescado Cuanto más Cuanto más Vuestro padre Que está En los cielos Dará Buenas cosas A los ¿Quién? A los que le pide Mi padre Tu padre Tiene muchísimas Buenas cosas Que quiere darte Hermano ¿Lo cree conmigo? ¿Cuántos de ustedes Tienen buenas cosas Que quieren darle A sus hijos? ¿No? Algunos quizás Están ahorrando El día Un día Esto le voy a dar Un ahorrito Que tengo a mi hijo Para que vaya a ser Esa luna de miel Que nunca hizo Un día Le voy a comprar Un carrito Estoy ahorrando Unos pesos Yo voy a ahorrar Un carrito A mi hijo Le quiero ayudar Hermano El señor Dice Vuestro padre Tiene maravillosas Cosas Sobrenaturales E imposibles Que usted no conoce Porque no ha buscado Que yo no he conocido No he buscado Tu papá Mi papá Tiene cosas Eternas Maravillosas ¿Cuántos de ustedes Quisieran que el Señor Tarda en venir Que cien generaciones Después de usted Todos sean cristianos Y amen Y sirvan a Cristo Con pasión ¿A cuánto le gustaría Esa? No lo vamos a recibir A no ser que pidamos Dice la Biblia Él le dará Aquellos que le Pidan Yo tenía una abuela Que oraba por mí Yo tenía una madre Que oraba por mí Yo tenía un papá Que oraba por mí Yo no quiero Que mis hijos Me recuerden Como un señor Que podía construir Un gallinero No hay nada De especial No estoy hablando En contra Cualquier papá Puede patear la pelota Con sus hijos Pero el papá Que toma a Dios En serio Va a ver cosas Maravillosas Sobrenaturales Y milagrosas Ocurrir En la vida De sus hijos Y en los nietos Y nosotros nietos Y nosotros nietos No importa Quien sea Porque dijo Jesús Aquel Todo aquel Que pide Todo aquel Que pide Todo aquel Que pide Hermano Ya te has cansado De la vida natural Te has cansado De lograr Las cosas Que cualquier hombre Y mujer Que tiene un cuerpo Más o menos Que funciona Y un cerebro Que más o menos Que funciona Puede lograrlo No te has cansado Ya de eso Yo ya me he cansado Yo tengo casi 50 Ya me he cansado De lograr cosas Que cualquiera Puede hacer Yo quiero Lo que solo Dios Puede hacer Hermanos Esta ciudad Bernalillo Tiene 8600 Y algo de personas Yo creo que Dios Puede salvar A cada una De esas personas Hacemos tanto Por los niños Los jóvenes Pero hermano Porque vengan A la iglesia No más Puede una persona Venir a la iglesia Toda la vida Pero solamente El Espíritu Santo Puede tocar Su corazón Para que reciba Cristo Y sienta La convicción De pecado En su vida Y no es el cantar Ni el predicar bonito Es el Orar ¿Por qué no se oras Sus ojos Allí donde están Esta tarde? Y yo tengo Unas preguntas Con todo mi corazón Y con todo el amor Del mundo Se lo digo ¿Cuán seria ¿Cuán seria es tu vida De oración? ¿Cuán fácil es Distraerte Porque el Espíritu Está dispuesto Pero la carne Es débil? Otra pregunta Que tienes Que contestar ¿Quieres dedicar Tu vida A interceder Y orar Por otros? Y la última Es ¿Estás dispuesto A que tu vida Sea transformada Completamente Para ver Lo imposible Ocurrir Y en esta tarde Quiero decirte Con todo mi corazón Hay una dimensión Mucho más alta Que la vida natural Y usted que ya Es cristiano Ora sus dos Tres minutos Pero hablamos De diezmar Nuestro tiempo Diario Hablamos de que El Espíritu Santo Y si usted desea Y no lo haga Si usted no está en serio No le diga al Señor Señor Quiero que te transformes En el Señor De mi vida Oración Si usted no está Dispuesto a hacerlo No lo haga Porque si usted le pide Dios le toma en serio Dios le toma en serio Y va a empezar A hablarle Y a despertarle Y a decirle Cantación a tu carro Y ahora ora por este Y ahora ora por aquel Y ahora quiero que te metas En tu cuarto A orar Por un tiempo serio Acerca de este ministerio Acerca de este pastor Acerca de este nieto Acerca de este vecino Si usted hermano No está en serio No hable con Dios No haga chiste Dice el libro De Eclesiastes Que mejor es No prometer Que prometer Y no cumplir Que Dios Que no tenemos Que jugar con Dios Pero si usted Y tú Y tú dices muy clara Y sencillamente No hay nada complicado No hay nada Del otro mundo Muy especial Que no puedan entender Es tan sencillo Como un niño Que pide pan O un niño Que pide Un pedazo De pescado Así de sencillo Es ver A la intercesión Que nos llama Que nos llama A la intimidad Que nos llama Al poder De Dios Ayúdanos a estar dispuestos A dejar las cosas triviales De este mundo Que no hace ninguna diferencia En la eternidad De nadie Y ayúdanos Señor A pasar tiempo Orando En el nombre de Jesús Oramos Amén Y amén Y amén Dios le bendiga hermano Permita que el Espíritu Santo Controle Cada momento de tu vida Dios te bendiga mucho Amén